Hola, soy Jessica Viteri y quiero contarles hoy acerca de mi proyecto social. La mayoría de la sociedad se encuentra aquí, en las redes sociales. Es una herramienta que nos permite realizar muchísimas actividades, tanto positivas como negativas. Positivas porque nos permite interactuar, relacionarnos, comunicarnos con muchas personas, pero también existe una parte negativa, que es la violencia que se genera en las redes sociales. La Organización Mundial de la Salud enumera algunos fenómenos de violencia en redes sociales, como el ciberbullying, el acoso cibernético, el hinchamiento digital. Se trata de un tipo de tortura que busca menoscabar la dignidad del ser humano. Las oportunidades para minimizar estas situaciones empiezan con un proceso en las redes sociales. Por eso mi proyecto es fundar un grupo de jóvenes a los cuales se unirán personajes públicos para crear talleres y también campañas con el fin de promover un movimiento que busque concientizar sobre las consecuencias de la violencia en las redes sociales. La mejor forma de evitar la violencia es la prevención.